Reciban un cordial saludo, mi nombre es Julia Landeo y en esta oportunidad les voy a presentar la plataforma LIRC, que les permitirá el acceso a base de datos y plataformas suscritas al CIEF. En esta presentación conoceremos la biblioteca virtual LIRC y los canales de atención. La biblioteca virtual del CIEF es el servicio del CIEF en donde encontrarás toda la base de datos científicas, libros digitales, artículos y revistas académicas especializadas. Asimismo, te ofrecemos apoyo en el servicio de atención de consultas y búsquedas de información mediante correo o videollamada. LIRC es el acceso a base de datos especializadas. Contamos con acceso a base de datos de las especialidades de Construcción, Negocio, Ciencias de la Computación, Educación, Medicina, Salud, Ciencias Sociales, Derecho, Psicología, Ciencia y Tecnología, Artes, entre otras. ¿Cómo acceder al LIRC? Paso número 1. Puedes ingresar desde la sección disponible en el aula virtual o el siguiente enlace directo. Luego podrás navegar y buscar en el menú de base de datos ordenados por nombres, temas o editorial. ¿Cómo realizar búsquedas en LIRC? En el buscador general colocas el tema que deseas investigar en la caja de búsquedas ubicada en la parte superior derecha. Luego puedes filtrar el idioma, tipo y antigüedad del documento. Paso número 4. También puedes seleccionar varias bases de datos en las que deseas buscar y compartir los resultados vía correo, imprimir o exportarlos a un gestor de referencia. Finalmente, haz clic en el título o en el ícono del documento de tu interés para acceder a consultarlo. Finalmente, haces clic en el título o el ícono del documento de tu interés para acceder a consultarlo. Al hacer clic en el ícono del documento, esta opción se dirigirá a la vista final del documento en la base de datos que se ubica. ¿Cuáles son nuestros canales de atención? Te puedes comunicar con nosotros mediante correo biblioteca virtual arroba continentaluniverse.us o videollamada. Solicita el acceso mediante videollamada, indicando tu consulta vía correo. Te enviaremos el enlace para la reunión. Gracias.